Gracias por acompañarnos. Continuamos desde nuestro sede de entrevista. Lo tenemos a César Gracia, quien es asambleísta por Esmeralda. Nos acompaña a nuestros estudios porque continúan las inspecciones en el área de salud, en los diferentes hospitales de nuestra provincia. Muy de cerca realizan las inspecciones junto a la Defensoría del Pueblo. Vamos a tratar el tema justamente de la inversión que podría darse en los hospitales de Esmeralda. Empecemos, doctor, gracias por el asunto del hospital de Elfina Torres de Concha. Primero se hablaba de una inversión de 11 millones de dólares para una reestructuración. Por lo menos lo escuchamos al ministro que hizo ese anuncio. 11 millones de dólares de inversión para el hospital de Elfina Torres de Concha. Es decir, con ello podríamos imaginarnos qué es la construcción de un nuevo hospital. Sin embargo, se ha dicho que ahora serían 3 millones. ¿A qué se deben estos cambios, asambleísta? Gracias. Bienvenido. Buenos días. Gracias, John, por la invitación. Un saludo a toda mi colectividad de manera muy fuerte y sincera. Yo creo que el ministro de Salud, el doctor Chivoga, se está burlando de Esmeraldas porque hace ofrecimientos sin ningún tipo de responsabilidad. Aquí a todos nos consta que vino y ofreció 11 millones de dólares para una ampliación de un hospital que no tiene para dónde ampliarse. Cuando él debería empezar es la planificación de la construcción de un nuevo hospital. Sin embargo, a las pocas semanas haber prometido los 11 millones para ampliar algunas áreas, ahora dicen que solamente van a invertir 3 millones de dólares porque la ampliación prometida por el ministro, los cimientos del hospital no van a resistir esta ampliación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministro de Salud ha hecho promesas de Esmeraldas sin ningún tipo de informes técnicos que avalen ese tipo de propuestas. ¿Qué gasta esta afirmación de los 3 millones de dólares? Es decir, las ampliaciones que podrían darse. La gerente, la señora Idis Yepes, tan vaco me parece que es, acaba de decir hace unos cuantos días que la ampliación que empezó creo que fue el día martes o el día miércoles, solamente va a ser una inversión de 3 millones y que no es que se va a ampliar la cobertura. Lo que va a hacer simplemente es ampliar, por decirlo así, si esta área de 12 metros se la va a hacer de 12 metros cuadrados y cosas por el estilo. No es que se va a ampliar la cobertura para atender mayor cantidad de gente. Exacto, para que nuestros amigos televidentes tengan un poquito más de conocimiento. La cobertura atiende, es decir, cuidado, no vamos a crear falsas expectativas de que va a mejorar la atención en lo que tiene que ver a los pacientes que lleguen, que acudan al hospital. Puede ser que mejore la atención, pero la cobertura será la misma. Ejemplo, que si... Es decir, la misma cantidad de personas. Sí, si el hospital atiende 100 personas, seguirán atiendiendo 100. Pero la cobertura no se va a mejorar. Lo he dicho por la misma gerente del hospital. De pronto mejoren las condiciones. Ojalá, sí, ojalá. Y lo que preocupa es que el ministro Biden no se ofrece. Y resulta que después dicen que los cimientos del hospital no resisten ese tipo de ampliación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Supongo que no hay seriedad, no hay respeto hacia la provincia de parte del ministro de Salud. Yo, por eso, apenas él prometió los 11 millones y le solicité con fecha 31 de agosto, información acerca de cuáles eran los informes técnicos que tenía el ministro para proceder a proponer la ampliación del hospital de Finatorme de Concha. ¿Por qué fecha le envió usted? 31 de agosto. Aquí está. Aquí está. Usted tiene la copia. Correcto. Ya recibió a propósito porque dentro de los puntos... Aquí está. Recibió el primero de septiembre. Aquí está claramente. Correcto. Dentro de los puntos, aquí tenemos la copia, dice toda la documentación, usted solicita sobre los estudios que debe haber realizado el ministerio a su cargo para determinar por qué no es factible la construcción del nuevo hospital general del Cantón Esmeraldas y por el contrario recomienda la ampliación y remodelación del hospital de Finatorme de Concha. Hay algunos puntos que solicita usted, 1, 2, 3, como 5. Dentro de estos puntos que usted solicita, ¿cuál ha sido, de pronto, le respondieron en alguno de ellos? No, hasta ahora el ministro no me responde. Ya envié el oficio al presidente de la Asamblea para que le exija al ministro responderme como es su obligación según la ley orgánica de la función legislativa. Esta respuesta, aparte del informe que le pedí sobre la propuesta de construcción del hospital de Quinindé, que según él debe iniciarse en enero del 2012, dice que tiene 5 millones, que es poquísimo, pero a lo menos que empiece con la construcción. Pero ningún de ese tipo de información me responde. Quiere decir en esto, yo supongo que él no tiene la información, porque si viene Esmeraldas y ofrece 11 millones para una ampliación, debe tener sus informes técnicos que avalan la propuesta. Pero que después aparezca la señorita gerente a decir de que los cimientos no resisten la ampliación, entonces quiere decir que el ministro Chiriboga no está siendo responsable y serio con Esmeraldas. Por esa razón, nosotros le hemos pedido toda esta información, pero no me responde hasta el momento. Correcto. Ahora, lo de Quinindé. Prácticamente sería un hecho la inversión de los 5 millones para el hospital Bufoni de Quinindé. Usted me dice que arrancaría en enero. ¿Qué conocen ustedes que están realizando las inspecciones? ¿Están realizándose algunos avances? ¿Quizás ya se adjudicó la obra a alguien? ¿O de pronto ya están listos los estudios? En Quinindé propuso dos cosas. De que el hospital para Alberto Bufoni, allí como está, va a crear las áreas para poner a funcionar los equipos médicos que están allí abandonados durante años, como el mamógrafo que sirve para hacer la radiografía, ¿sí? A las mujeres que se presumen tienen cáncer de mamas, ¿sí? El equipo de rayos X que estaban donados en las bodegas del hospital. Y a la vez el área de neonatología porque tiene 7 termoclumas. Pero no hay nada todavía. Completamente nuevo. Que yo conozca, no hay nada todavía en ampliación del hospital para Alberto Bufoni. Y hasta ahora, la promesa de los 5 millones de dólares para la construcción del hospital para Alberto Bufoni, el nuevo en Quinindé, está esperando que el señor alcalde haga la entrega de 2 hectáreas, ¿sí? Para que el ministerio empiece a construir. Ojalá no sea el pretexto de que el municipio no haya entregado las 2 hectáreas para no empezar a construir el hospital de Quinindé. Ojalá que así no sea. Para cerrar esta entrevista, asambleísta, gracias. ¿Usted cree que el ministro puede haberle mentido a Esmeraldas? Yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro. El ministro se comporta con Esmeraldas de manera discriminatoria, ¿sí? Nos margina de una inversión a la que tenemos derecho. Por eso yo no desmayo en conjunto con otras autoridades como el abogado Gijón y debo reconocerlo públicamente, ¿sí? Que fiel a su compromiso y a su cargo de defender los derechos constitucionales de nuestra gente, está también junto a nosotros trabajando, buscando que este servicio público, que es un derecho constitucional, se cumpla. La inspección que va a hacer hoy en el hospital... A las 9 de la mañana estaremos allí en el hospital. Mire, en Tunguragua, que tiene 503 mil habitantes, según el último censo... Esto para dar un ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo. Sí, ¿por qué nos margina el ministro Chiriboga? Y Esmeraldas, según el último censo, tiene 534 mil. Allá en Tunguragua, ya tiene 40 millones de dólares, y ha destinado 400 mil dólares para los estudios del nuevo hospital de especialidades. Y aparte de eso, está en proceso de declaración pública la mejor clínica privada que tiene Ambato, que es la capital de Tunguragua, ¿sí? Para que se ponga al servicio de la colectividad. Y el hospital viejo lo van a demoler para construir este hospital de 400 camas con 40 millones de dólares. Es decir, con menos población que la de Esmeraldas, ya se está pensando... Con mayor inversión y ya de manera seria... No se está pensando, señor, ya están los estudios prácticamente van de manera seria. Correcto. Mire, Tunguragua, Ambato queda a solamente una hora y media de Quito, donde están los mejores hospitales. Ejemplo, el de especialidades Eugenio Espejo, que es donde nuestra gente de aquí de Esmeraldas corre cuando alguien necesita alguien, necesita un servicio asistencial que no haya quien ir aquí. El mismo para el doctor Suárez. Nosotros estamos a 5 horas cuando corremos como animales en una ambulancia. Sin embargo, a nosotros el ministro no nos hace promesas serias de inversión. Y en esto no vamos a descansar nunca. Gracias. Porque él tiene que atender a Esmeraldas como nos merecemos. Y la Comisión de Derechos a la Salud, hasta donde se aprobó la comparecencia, hasta ahora sigue siendo cómplice porque tiene mayoría de país y no lo invita al ministro. Y vamos a seguir insistiendo. Pero él tiene que responder a Esmeraldas porque es nuestro derecho que nos atiende de manera equitativa en salud y en otro tipo de servicios públicos. Gracias, muy amable al asambleísta César Gracia, quien es asambleísta por Esmeraldas, nos acompañaba en nuestros estudios haciendo un análisis sobre la inspección que ellos vienen realizando, constatando de qué manera se van haciendo las inversiones, o por lo menos si se van cristalizando aquellos anuncios hechos por el ministro de Salud para Esmeraldas. Ojalá sean ciertos.